Ven a conocer más de cerca el rogate y reza conmigo otra vez. Señor, que la cosecha es abundante, mándanos obreros a tu miez. Hoy, hoy necesitamos más de lo normal, para que podamos creer, servir y amar, y así el rogate va tomando ritmo. Hoy, Cristo y San Aníbal van pidiendo más, nuestro compromiso de hacer y rezar, llevar el rogate hacia todo el mundo. Despacito, ven y con nosotros a rezar juntitos, para que Dios mande muchas vocaciones, para que transforme nuestros corazones. El rogate, sentir compasión por los demás, rogate, amar sin medida a los demás, rogate, y rezar al Padre por las vocaciones. Quiero que me ayudes, Padre, a servir a los niños, y a los más necesitados, con humildad y cariño. Quiero que me enseñes hoy, a mirar a mi hermano, con un amor infinito, San Aníbal bendito. Pasito a pasito, nos vamos sumando, y hacia el rogate se va propagando, verás que tu vida se va transformando, como San Aníbal rezando y amando. Despacito, ven y con nosotros a rezar juntitos, para que Dios mande muchas vocaciones, para que transforme nuestros corazones. El rogate, sentir compasión por los demás, rogate, amar sin medida a los demás, rogate, y rezar al Padre por las vocaciones. El rogate, sentir compasión por los demás, rogate, y rezar al Padre por las vocaciones.